La paz del Señor sea con todos ustedes. ¡Qué alegría, queridos hermanos y hermanos, estar aquí una vez más en este su programa La Red, Charlas Católicas para la Mente y el Espíritu. Gracias por mantenerte en sintonía de este tu canal, Televida, el canal católico de toda la familia dominicana. Ora siempre por este canal, contribuye, asiste, porque esta es una obra de Dios y la sostenemos todos. Dona, dona el canal, cualquier cantidad, pero por favor mantente en oración que es lo más importante y es lo que sostiene esta obra. Hoy vamos a tratar un tema súper especial tanto para mí en lo particular como para toda la iglesia. La iglesia, después del evento que nos devolvió la conexión con el Padre, el evento que reparó el hilo conductor hacia el Padre, que fue la magnífica resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Después de ese magnífico evento que corta la historia, el evento por el cual nosotros estamos viviendo en Cristo Jesús, que es la esperanza de un día, gracias al modelo de vida que Él nos deja, gracias al camino que Él nos hizo, podemos estar ante la plenitud de la presencia del Padre, la resurrección. El motivo de la fe del cristiano es que Cristo ha vencido la muerte y nos ha hecho partícipe de su vida inmortal. Y que un día, gracias a Él, vamos a estar ante la presencia del Padre, donde habrá una Eucaristía que nunca terminará. Que con la Virgen María y con los santos, cantaremos y celebremos el estar entre la presencia de Dios Padre y con la compañía de los santos y de todos nuestros familiares. Esa promesa también me llena de entusiasmo y de amor y me conmueve. Estar ante la presencia de todos nuestros familiares. Anhelo volver a ver a mi abuela. Anhelo volver, bueno, volver, no, conocer a mi abuelo, no lo conocí. Anhelo volver a ver a mi suegra. Anhelo volver a ver un hermanito de crianza que falleció muy temprana edad. Anhelo conocer unas tías que fallecieron que nunca pude haber conocido. Y esa promesa y esa esperanza de volver a ver lo que nunca conocí o volver a ver a los que ya partieron primero a la casa del Padre, me llena de mucha alegría y de mucho entusiasmo. Que se cumpla la promesa del Señor en mi vida, de que algún día, gracias a Cristo Jesús y a la resurrección, podamos estar ante la presencia del Padre, junto con toda la gran familia pequeña y la gran familia que es la iglesia. Bueno, pero el motivo no es tan solo la resurrección que nos mueve a estar juntos y hablando esta noche, sino la promesa que le hace Jesús a sus apóstoles de que en una primera etapa de la historia de la salvación, de la creación, el Padre estuvo con el hombre en el Génesis. Y por un rompimiento, por la violación de un acuerdo, perdió esa conexión directa del hombre con su Creador Dios. Y entonces Dios sigue presente, sigue auxiliando al hombre. El hombre empieza a vivir en las consecuencias de su falta, pero se queda presente a través de los profetas. Y después de eso, pues, viene la promesa que él mismo, su hijo, a través de su hijo, se encarna y se ocupa él mismo de crear una nueva oportunidad de reconstruir lo que Adán había perdido. Y entonces desciende él como hombre y se queda entre nosotros un tiempo y crea una historia y crea un camino y crea un cómo de cómo llegar nuevamente al Padre. Pero también, como vino como hombre, parte a la presencia del Padre de la misma forma que vamos a partir todos nosotros. Pero no se queda en ese descanso o en ese lugar que no es la presencia del Padre, sino que crea un camino de cómo llegar. Pero una vez que pasa y hace el proceso, nos deja la promesa de decir, no estarán solos. El Padre estuvo, el Hijo estuvo, y entonces nos dejan la tercera persona de la Santa Trinidad, de esa familia que es Dios. Padre, Hijo y Espíritu Santo. Y entonces se queda el Espíritu Santo entre nosotros. Y hoy vamos a hablar de ese gran evento que da el inicio de la promesa de que el Espíritu Santo está en nosotros y se queda con nosotros hasta el fin de los tiempos, hasta la segunda venida de Jesús, donde todo comenzará nuevamente. Y entonces vamos a hablar hoy de ese día, vamos a hablar de Pentecostés, la llegada del Espíritu Santo. Y lo vamos a hacer leyendo Hechos de los Apóstoles, capítulo 1, 4 al 5. Hechos de los Apóstoles. La palabra de Dios se lee en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Después de su pasión, se les había presentado vivo durante 40 días, dándoles muchas pruebas, mostrándose y hablando del reino de Dios. Mientras comía con ellos, les encargó que no se alejaran de Jerusalén, sino que esperaran lo prometido por el Padre. La promesa que yo les he anunciado, les dijo, que Juan bautizó con agua, pero que ustedes serán bautizados dentro de poco con el Espíritu Santo. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Cristo dice, estuvo vivo entre ellos, estuvo vivo entre ellos, comiéndole, comiendo, compartiendo y hablándole del reino de Dios. Y les dice, dejándole un encargo, no se alejen de Jerusalén y esperen la promesa del Padre. No se alejen de Jerusalén y esperen la promesa del Padre. Y es cuando ellos, reunidos en aquella habitación alta, 50 días después, Pentecostés, 50, de la resurrección de Cristo, entonces, pasa un evento muy parecido a la teofanía del Éxodo, cuando Dios Padre le habla a Moisés, que suena, truena el cielo, se oye un estruendo, se escucha el viento rugir, y entonces Dios Padre le habla a Moisés. Pero en este caso, no fue Dios Padre que le habló a Moisés, sino que el Espíritu Santo desciende sobre ellos. Y crea un precedente que es del que vamos a hablar esta noche, vamos a hablar en este programa. Crea un precedente que para ellos significó la presencia del Espíritu Santo, pero que en estos tiempos nosotros tenemos que estar pendientes, porque probablemente hoy son unas señales diferentes. En aquel momento, dice la Escritura, en Hechos de los Apóstoles, capítulo 2, del 1 en adelante, cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos reunidos. De repente vino del cielo un ruido, como de viento huracanado, que llenó toda la casa donde se alojaban. Aparecieron lenguas como de fuego, que descendieron por separado sobre cada uno de ellos. Se llenaron todos del Espíritu Santo y empezaron a hablar en lenguas extranjeras, según el Espíritu le permitía expresarse. Palabra de Dios, te alabamos Señor. Aparecieron lenguas de fuegos, individual sobre todo de ellos. Sobre todo ellos. Me han escuchado decir que el Señor se hace presente sobre, sensorial, sensitivamente sobre nosotros. Así como Jesús tuvo que aparecerse físicamente, su cuerpo, y comer con los apóstoles, y a Tomás decir, Tomás, tócame, el Señor nos da experiencia directa de él. Y el Espíritu Santo, a pesar de ser un espíritu, da una señal visible de su presencia. ¿Y cómo lo hace? Con lo que ellos consideraban en su momento un imposible. que hubiera fuego sobre ellos y que no se quemaran. Dígame usted, si ahora sobre usted aparece una llama de fuego y usted no se quema, si eso no viene de Dios, si eso no es sobrenatural, como todas las cosas sobrenatural que hacía Jesús, dando a conocer que venía del Padre. Entonces, solamente ver los imposibles que sucedieron ahí, les dejaba a ellos saber claramente que Dios los capacitaba y que Dios estaba entre ellos. ¿Cuál otro imposible, aparte de lenguas de fuego, que no lo quemaban? Ellos experimentaron y le aseguraron que el Espíritu Santo estaba entre ellos. La primera es, aparte de la lengua de fuego, es que el sagrario, la contenedora primaria del Espíritu Santo, estaba entre ellos. La Madre Santísima, la Virgen María, estaba así. Esa es la que valida que el Espíritu Santo está entre ellos, porque es la primera entre ellos que ha tenido experiencia del Espíritu Santo vivo en ella. Segundo, lengua de fuego. Tercero, dice que el Espíritu Santo los puso a hablar en lenguas extranjeras según el Espíritu le permitía. Miren, lo de la lengua extranjera y lo de hablar en lengua ha quedado muy marcado con relación a la presencia del Espíritu Santo al punto que podemos llegar a creer que necesariamente tenga que haber lenguajes angelicales o lenguas extranjeras para que entonces el Espíritu Santo se haga presente o esté presente entre nosotros. Y mira, desde lo que he podido estudiar, porque todavía no me atrevo a hablar en nombre del Espíritu Santo que haya puesto en mi mente, en mi corazón, es una poderosa señal, la glosolalia, la glosolalia que es hablar en lengua, es una poderosa señal, pero no es la señal de todos los tiempos del Espíritu Santo. Fue una señal importante en ese evento. ¿Por qué? Porque dentro de los paradigmas que tenían ellos como comunidad, como apóstoles, que ya se le había enviado, ya se le había dicho irán por todo el mundo a anunciar el Evangelio, pero tienen que esperar el Espíritu Santo. Imagínense cuáles eran las dudas y las preguntas que ellos se hacían en ese momento. Imagínense. Imagínense ellos comentando, pero ¿y cómo vamos a ir por todo el mundo si nosotros no hablamos todos los idiomas del mundo? ¿Cómo vamos a ir si no sabemos hablar ni siquiera? Pero la lengua en su momento era la primera barrera que ellos entendían que tenían para salir a evangelizar. Probablemente ese era el paradigma que más lo frenaba. ¿Y qué hizo el Espíritu Santo? Lo que en lo adelante nos deja así muy marcado de que Dios obra en nosotros. ¿Qué? Nos capacita a lo imposible. Nos capacita a lo imposible. Hermano, yo he visto imposibles en mi vida. Cosas que en un momento yo creía imposible y de repente me veía realizándolas o las veía realizando en mi vida. Yo decía, esto viene de Dios. Esto no puede ser Josué, no puede ser Ana, no es nadie más que la ha creado. Esto es de Dios. Y ahora que he estado madurando en la fe, espero a la luz del Espíritu Santo, veo que así es que Él se manifiesta. Cuando Él en ti supera, te prepara y se realizan tus imposibles. Porque realizó los imposibles de los apóstoles en ese momento. Su primer hándicap, su primera dificultad, su primera desventaja era la lengua. Cómo iban al mundo a anunciar el Evangelio si la lengua era una limitación. El Señor aprovechó no tan solo para dar una muestra de su poder, de su gracia y de su posibilidad, sino que en la torre de Babel se rompe la unidad y queda mostrada a través de la lengua. En Pentecostés se repara la unidad poniendo a todo el mundo a hablar en lenguas. ¿Y qué hicieron inmediatamente los apóstoles, en particular San Pedro, cuando terminan de la experiencia clara y viva del Espíritu Santo? ¿Qué hizo San Pedro? Aquí está en Hechos de los Apóstoles. No lo voy a leer porque es una lectura un poco larga, pero lo invito a que en sus casas lo escudriñen en la Santa Escritura. Pedro inmediatamente sale, lleno del Espíritu Santo, confiado, lleno de fuerza, a hablarle al pueblo inmediatamente. Y dice la palabra de Dios que dice, judíos, los llamó por grupos, dijo judíos, dijo israelitas, dijo hermanos, aquí no estamos borrachos, aquí no estamos cebrios, aquí no estamos peleando, aquí lo que ha habido. Y empieza uno de sus discursos queridmáticos que trascienden y que crean el queridma de la iglesia en esos cuatro discursos de Pedro. Y muestra qué y enseña qué está pasando. Y en ese discurso de Pedro, en esos discursos queridmáticos, es en los discursos que nos deja Pedro el camino, nos deja la forma, nos deja una fórmula de cómo recibir el Espíritu Santo, de cómo identificar que el Espíritu Santo entiende nuestras vidas, y de cómo seguir propagando esa práctica para que el Espíritu Santo se siga derramando en la iglesia, y siga creciendo la fe a través de la iglesia. Antes de detallar el cómo, porque este tema va a dar lugar a un segundo o a un tercer programa. Antes de detallar el cómo, te recuerdo. La glosolalia, que es hablar en lengua, no es la única señal de que el Espíritu Santo está entre nosotros. La señal más clara es que el Espíritu Santo nos capacita, nos cubre, nos demuestra, nos satisface los imposibles de nosotros en un momento dado. En un momento dado. Así que, hermanos, hermanas, si tú has visto, si tú puedes recordar en este momento, en algún momento de tu vida, de tu historia de conversión, cómo un imposible se ha realizado, has tenido la visita del Espíritu Santo. Ya sea una recuperación de la salud cuando se creía que todo estaba perdido. Ya sea la obtención del empleo que hizo la diferencia en su vida financiera. Ya sea la recuperación de una relación familiar o una relación de pareja. Ya sea el rescate de un hijo de un mal camino. Mira, de múltiples formas. Así como fueron múltiples las lenguas de acuerdo al Espíritu Santo que se mostró en ellos, de esa misma forma se ha estado mostrando en toda la iglesia a través de la historia. Los dones, los dones es una capacitación para, una capacitación para. Y entonces, Pedro nos deja, en esa prédica que te han hecho los apóstoles, a partir del capítulo 2, los invito a que concluyan este tema leyendo Hechos de los Apóstoles, capítulo 2. Cuando él dice, mira, recibir el Espíritu Santo se logra. Número uno, obedeciéndole siempre a Jesús. Ellos obedecieron a Jesús estando reunidos y no alejándose de Jerusalén. Fue el primer mandato. Manténganse reunidos en Jerusalén. Hermanos, a pesar del miedo, porque estaban asustados, a pesar de la confusión, y aunque no tengas toda la información, creeré al Señor. Obedécele al Señor. Y tal vez el Señor no te hable directamente como le habló a sus apóstoles, creando la historia. Pero te puede estar hablando a través de los pastores que tenemos en la iglesia. Los sacerdotes, los obispos, el Papa. O un hermano de fe que te ha acompañado siempre. Pero créele a Jesucristo si en su nombre y con su palabra te hablan. Confía y créele. Obedécele al Señor. Primer paso que hicieron los apóstoles. Segundo paso. Dentro de todo lo posible, donde te reúnas, donde te manden, reúnete. Reúnete. Y sobre todo asegúrate que donde te reúnes estés acompañado de la que siempre en su compañía el Espíritu Santo se derrama, que es María la Virgen Santísima. Segundo paso. Reúnete. Y reúnete siempre donde se reúnan con la Virgen. Mira. Solo los católicos hemos madurado en saber que María es la madre de Dios, es la madre de todos. Todavía tenemos unos hermanos menores que no han entendido, que están huérfanos de madre, aún sin saberlo. Pero el Espíritu Santo, así como donde esté María no falta nada, como en las bodas de Caná. Así donde está María siempre el Espíritu Santo llega y se derrama. Porque lo hizo con los apóstoles, pero primero lo hizo en la visitación a Santa Isabel. Bueno. Primer paso. Obedecer a Cristo a través de su palabra. Segundo paso. Reúnete en comunidad y sobre todo donde estén reunidos con la Virgen María. Que hasta este momento es la iglesia, la iglesia católica. Y entonces el Espíritu Santo se derramará. Y la señal de que ya el Espíritu Santo está en nosotros, como hizo con Santa Isabel, que dio una señal visible que dijo, oye, el niño en su vientre brincó. Y entonces Isabel exclamó, bendita tú que has creído la promesa del Señor. En nosotros la señal es que indudablemente haremos lo que hizo Pedro. Superar nuestros imposibles. Esa va a ser la señal. Y siempre el Espíritu Santo da esa señal. Te capacitará. Te saciará. Te suplirá. Pero sobre todo te enviará. Sacarás fuerza para salir a hablar del Señor. Sacarás fuerza para crear las condiciones para que el Espíritu Santo se siga derramando. Porque es lo que Él quiere y es la promesa. Se siga derramando en todo el mundo. De generación tras generación. Y Pedro dijo, para que esto continúe. Para que esto continúe. Deben pasar dos cosas también. Número uno, conversión. Para que el Espíritu Santo llegue a tu vida debe haber conversión. Una aceptación y un cambio de vida. Debe haber conversión. Segundo, debes bautizarte en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y como Jesús con agua, ahí viene el Espíritu Santo sobre nosotros. Y después, cuando formes comunidad, viene esa confirmación. Vuelve el ciclo. Fíjense que es un ciclo. Es un ciclo. Creo. Le creo a la promesa. Le creo a la palabra. Me reúno. En esa reunión y en ese creer hay una conversión. En esa reunión, en ese creer que hay una conversión, viene el bautismo. Y en el bautismo, con la presencia de María y con la confirmación de la comunidad, viene sobre mí el Espíritu Santo. Espíritu Santo que nos capacita y nos impulsa a seguir haciendo el ciclo nuevamente entre todo el mundo. Espíritu Santo, hermanos, el tiempo es corto en la televisión. Pero esto es el primer programa de una serie de programas de Pentecostés y del Espíritu Santo. Que el Espíritu Santo descienda sobre ustedes. Que les capacite en este momento de cualquier imposible que estés viviendo. Señor, en el nombre de tu Hijo que nos invitó a reunirnos con su madre, te pedimos que descienda tu Santo Espíritu sobre nosotros. Y así como tú pusiste lengua de fuego sobre las cabezas de los apóstoles, así como los pusiste, Señor, a hablar en lengua, así como que le demostraste cosas imposibles en ese momento para ellos, te pedimos, Señor, que en este momento también hagas en nuestras vidas el milagro que sacies esos imposibles que hoy tenemos. Señor, sana esos cuerpos que creen que no van a ser sanados. Restaura esa relación de familia que se creen perdidas. Saca, Señor, esos hijos por los cuales esas madres y padres están orando del mal camino. Repara, Señor, esas relaciones de esposos. Señor, pon vida en el vientre de la madre que ora y quiere el anhelo de ser madre. Que tu Santo Espíritu que abunda, descienda sobre todos nosotros, Señor, y nos capacite siempre y que como Pedro salgamos a dar gloria de ti. Te lo pedimos, Padre, en el nombre de tu Hijo Jesucristo, acompañado siempre de la Virgen María, nuestra madre, y orando en la fuerza del Espíritu Santo, a ti que vives y reinas, por los siglos de los siglos. Amén. Que el Señor nos bendiga siempre y que el Espíritu Santo los capacite y los supla de cualquier necesidad que estén experimentando en este momento. Amén. Amén y Amén. Sigan en sintonía con Televida, el canal católico de toda la familia dominicana. Hasta un próximo programa de Pentecostés. Sigan en sintonía con Televisión de 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 Televisión,